La Universidad de Antioquia abre la oferta educativa para el segundo semestre del 2022. Para la sede Sonson hay tres opciones de manera presencial y seis de forma virtual. Además de la oferta que tiene la sede Sonson, los interesados pueden aspirar a ingresar a la Universidad de Antioquia en Medellín y en las diferentes sedes y seccionales. Tenemos la oferta abierta desde el 1 de marzo hasta el 28 de marzo pueden realizar su inscripción por el portal universitario, hasta el 30 de marzo pueden hacer el pago de la inscripción y de ahí en adelante a partir del 11 de abril pueden descargar su credencial para poder presentar el examen de admisión. El examen de admisión estará programado entre el 23 y el 24 de mayo y los resultados van a ser presentados el 9 de junio. Para poder realizar la inscripción deben ingresar a www.uda.edu.co, es las admisiones pregrados, allí van a poder conocer la oferta de las regiones y la oferta que hay en Medellín. También se dirigen de ahí al calendario de admisión donde van a conocer las fechas que les acabo de dar y luego se pueden dirigir al pago de la inscripción y ya después descargar obviamente la credencial para poder presentar el examen de admisión. Recuerden que el examen de admisión también lo pueden presentar en la sede Sonson, así se vayan a presentar para la sede Medellín. El valor de la inscripción es de 20.400 pesos para las regiones y de 65.600 pesos para los programas en Medellín. De forma presencial se oferta en la sede Sonson gestión en ecología y turismo, filología hispánica y administración en salud. También tenemos los programas virtuales que son ingeniería de sistemas, telecomunicaciones, ingeniería industrial, ambiental y tecnología en insumos agropecuarios. Bueno, para poderlos acompañar en la inscripción de este examen de admisión, entonces vamos a tener dispuesto un lugar acá en la plaza de Sonson con un equipo administrativo acompañándolos para esa inscripción. Vamos a estar el viernes 18, sábado 19, viernes 25 y sábado 26 de marzo. Los horarios de los viernes es de las 2 a las 5 de la tarde y los sábados son de las 10 a las 1 de la tarde. También pueden comunicarse a nuestros contactos que son 604-219-8332, este es el teléfono de la sede, extensión 2870 o extensión 2874 que es la extensión de nuestro coordinador académico. También pueden escribir al correo académico cdsonson.edu.co y obviamente por el portal www.uda.edu.co es las admisiones pregrados. Allí también va a haber un botón de ayuda donde los pueden acompañar en todo este proceso. Desde la sede Sonson de la Universidad de Antioquia se darán unos cursos preparatorios en razonamiento lógico y comprensión lectora, como preparación al examen de admisión, los cuales serán los días 24 y 26 de marzo.